Estaba pasando por el mercado y te voy a enseñar lo que no debes hacer Comprar plantas solamente porque se vean bellas pues es un error fatal Y sobre todo decirle al señor que vende que te prepare un sustrato para esas plantas es el segundo error fatal Tu tienes que ir con un jardinero especializado para que pueda asesorarte que planta utilizar y sobre todo que sustrato usar No puedes utilizar 70% musgo y solamente compus como lo está echando acá porque eso va a matar y va a quemar a tus plantitas Recuerda que las margaritas, esta clase de margaritas son de temporada, son para eventos, un matrimonio, un cumpleaños, etc No son para que lo tengas toda una vida como los geranios que si te los recomiendo porque te duran años y años Pero estas tarde o temprano se van a morir si o si porque eso fue lo que me enseñaron en la Universidad Agraria de la Molina Son plantitas para eventos nada más Así que te recomiendo que vayas con un jardinero para que te asesore bien y no gastes tu platita ¡Nos vemos!